Noticia mundial, la ONU aplaude al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador y ¿qué creen? Lo acaban de nombrar el presidente del Consejo de Seguridad. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información no buena. Lo que les sigue es que el presidente impactó tanto con su discurso ante la ONU que dejó calladas miles de bocas, entre ellas la de Lorena Mola, que ahorita les voy a platicar lo que decía este señor y del grupo Frena que intentaron dejarlo ver mal a nivel mundial y quedaron como payasos. Entonces, sin más, aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Yo feliz de estar de nuevo con ustedes y bueno, antes de comenzar con estas increíbles noticias quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal y que activen la campanita ya que estamos a punto de llegar al millón de suscriptores y nos encantaría que tú formes parte de esta gran familia. Y bueno, amigos, vamos arrancando con la información del día de hoy. La verdad es que hoy les tengo muchísimas notas de este tema ya que fue un tema muy hablado, muy platicado a nivel mundial, amigos. Y es que les quiero contar que la ONU reconoce y aplaude el llamado del presidente contra la desigualdad. Sabemos que si algo ha identificado a Morena, si algo ha identificado a Andrés Manuel López Obrador, ha sido el arduo trabajo de luchar contra la desigualdad económica y social. Cómo hay gente que tiene tanto, tanta riqueza acumulada y gente que no tiene ni siquiera para comer. Es algo que ha luchado desde que inició, ahora sí que en el mundo de la política y nos ha demostrado que sí puede, porque ya llevó esta información hasta la ONU. Imagínense nada más. La riqueza no es contagiosa. Fueron algunas de las palabras que dio el presidente. Les platico que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, resaltó el papel de México en la presidencia del Consejo de Seguridad. Coincidió con el discurso del presidente sobre la importancia de combatir la desigualdad en el mundo como un compromiso de todas las naciones. Doy las gracias al gobierno de México por convocar a este debate sobre un tema que está al centro de tantos desafíos que enfrenta este Consejo. Al mismo tiempo reconoció la crítica de López Obrador, la cual realizó contra las políticas que funcionaban bajo la noción de que si a los de la cumbre les va bien, a los de abajo también. Como bien dijo en aquella ocasión, la riqueza no es contagiosa, indicó el portugués y afirmó que la pandemia agravó el problema de la desigualdad. Aquí están, amigos, como le están dando las gracias, están aplaudiendo al gobierno de México. Aquí tenemos, amigos, esta gran noticia. Y no solamente esto, sino que como les comento, México está en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Una excelente noticia. Y bueno, les quiero platicar que es de gran relevancia internacional esta participación activa que puede generar ciertos alcances en el exterior. Y al mismo tiempo se den impactos benéficos en la política doméstica del país en materia de seguridad. Es importante saber cuál será la agenda de trabajo que México abordará. En un listado de problemas bastante complejos están el combate a la corrupción, la inequidad y la exclusión. Asimismo, el tráfico de ahí es de algunos equipos militares y también su impacto en la seguridad mundial. Como ustedes saben, nuestro país, bueno, es de los países donde la delincuencia organizada manda, donde están los grupos delictivos que venden este tipo de sustancias ilícitas al extranjero. Y es importante, como ya lo había comentado Marcelo Ebrada anteriormente, frenar con Estados Unidos la venta de este equipo militar. Porque muy Estados Unidos se queja de la inseguridad y de que México no hace nada y que cómo es posible que se permita que crucen la frontera con estas sustancias. Entonces, cuando sabemos que Estados Unidos es quien les abre las puertas y quien les vende este equipo. Entonces, al final de cuentas, los grupos están igual de equipados que nuestras autoridades. Por eso es que está difícil esta situación en tema de seguridad. Y me da gusto que lo hayan tocado, porque es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, la seguridad de nuestro país, lo que está ocurriendo en Tamaulipas, en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato. La verdad es que a mí se me hace un tema de mucho interés mundial, porque hay mucha gente inocente que está perdiendo en la vida sus hogares, sus patrimonios, por culpa de la delincuencia. Entonces, sí es importante que se hayan tocado estos temas. Al igual, amigos, les platico que el presidente propone un plan mundial de fraternidad y bienestar con un billón de dólares anuales. Imagínense nada más, amigos. Todo esto para combatir la corrupción. Les quiero platicar que el mandatario nacional, como todos ustedes saben, el presidente, se encuentra en Nueva York, donde ahí emitió un mensaje para hablar sobre el combate a la corrupción. Y ahí muchas personas estaban burlando al presidente, que iba a ser un ridículo, que nunca se presentaba frente a las autoridades mundiales, que porque le daba miedo. ¿Qué dice? Es que porque le daba miedo, pues aquí está callando bocas. Marcelo Ebrard comenta lo siguiente. Propone el presidente el plan mundial de fraternidad y bienestar con una inversión de un billón de dólares anuales, 4% de los ingresos de las personas más ricas del mundo, 4% de los ingresos de las mil corporaciones más grandes y 0.2% del PIB de cada país del G20. Fíjense nada más qué interesante cómo desglosaron este dinero, cómo se va a repartir. Es increíble, me parece una idea maravillosa. Esperemos que se lleve a cabo. Ya la ONU dijo que sí. Ahora lo que falta es darle este seguimiento para que no se vayan a echar para atrás. Y es que también, amigos, vemos cómo Jalife celebra esta participación del presidente. Hoy sacudió los cimientos de la ONU. Yo creo que tiene muchísima razón Alfredo Jalife. No solamente de la ONU, sino de todo el mundo, amigos, con este plan mundial de fraternidad, de bienestar, velar por la gente que más lo necesita, evitar la corrupción. Son temas que yo creo que muy pocos presidentes a nivel mundial se atreven a tocar, ya que obviamente podría dañar sus intereses propios. Y ver que al presidente no le interesa lo económico, ni robar, ni valerse por sí mismo, sino ayudar a quien más lo necesita, es algo que muy poca gente en el mundo, me lo atrevo a decir, en el mundo. También, amigos, como les comentaba, aquí podemos ver cómo no solamente medios periodísticos, sino que los propios mexicanos están aplaudiendo el discurso del presidente. Es genial, es bondadoso y humanista, líder frente al mundo. Qué bueno, amigos, la verdad que México está feliz con lo que está ocurriendo. Aquí podemos ver cómo Alejandra Varaustro comentó que el presidente es bondadoso y humanista, líder frente al mundo, y que es un honor estar con Obrador, entre muchas otras personas que obviamente están aquí diciendo, tengan para que aprendan. Pues sí, ahora sí que me da mucho gusto. También vemos cómo Jorge comentábamos diciéndoles en la cara a los de la ONU, que es necesario que salgan de la rutina, de su letargo y del formalismo, y que se pongan a trabajar por la gente. Qué impresionante discurso. Y sí, hace muchísimos comentarios, gente feliz. Creo que hace muchos años que no veíamos a los mexicanos felices con un gobierno federal, así que me da gusto porque somos mayoría los que estamos felices. Tristemente hay una minoría que se ha dejado engañar por los opositores, por los medios tradicionales, que siguen asustándose. A mí me toca platicar a veces con señoras, sobre todo gente mayor, que tiene miedo, que de verdad piensa, no, que México es Venezuela, no, que México, que nos vamos a endeudar todos y que vamos a ser esclavos y bueno, cosas que yo no sé de dónde lo sacan. Yo creo que tristemente hay mucha gente que le falta informarse un poquito más, ver este tipo de noticias. No se asusten, no vamos a caer en una dictadura, no va a estar AMLO 50 años al poder, relájense. Mejor miren, disfruten lo que está pasando y confíen, amigos. También aquí vemos la publicación directa del presidente que dice lo siguiente. En el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York propusimos instaurar un estado mundial de fraternidad y bienestar que garantice el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que viven en condiciones de pobreza. Ve, nada más, amigos, qué impactante. Hasta le voy a dar aquí mi like a esta imagen tan bonita. 750 millones de personas se van a ayudar. Qué número, qué barbaridad. Y aquí vemos, amigos, algunas imágenes. Solo siendo buenos podemos ser dichosos. Así es como concluyó el discurso histórico del presidente Andrés Manuel. México es un faro moral para un mundo en crisis. También podemos observar esta imagen, amigos. Durante años dijeron que era un ignorante y que sería una burla que representara al país en el mundo. incluso ayer afirmaban que no iba a eventos internacionales porque le daba miedo. Nada más alejado de la realidad. Oye, es claro que AMLO es un líder mundial. Y sí, efectivamente, amigos, podemos observar, miren, este meme me dio mucha risa. AMLO en Nueva York y Enrique Peña Nieto en Nueva York. Pues ahí disfrazado con la novia comiendo. Pues sí, diferente a lo que va cada uno de nuestros líderes mexicanos, ¿verdad? Qué lástima, Peña Nieto. Y bueno, amigos, no solamente esto, sino que hay muchos mexicanos festejando que el presidente estaba ante la ONU. Están aplaudiendo orgullosos. Aquí vieron las imágenes que hasta le llevaron mariachi. Vean nada más la cantidad de mexicanos apoyando al presidente. Pero no todos es color de rosa y no todos están felices con esta situación. Uno de ellos es Lore de Mola, el cual comenta, a AMLO le gana el afán protagónico. Y dice que lamenta la histórica visita de AMLO a la ONU. Que para él, pues, una porquería. Pues, ¿qué podemos esperar de este señor? Dice, no tiene ninguna autoridad moral para hablar del combate a la corrupción debido a los escándalos dentro de su gabinete y su contexto familiar. Además de indicar que le gana el afán protagónico. Eso es lo que comentó Lore de Mola. Pues ahora sí, amigos, ¿qué podemos decir de este señor que se ha dedicado a mentirnos en la cara a todos los mexicanos? Otros ridículos son el grupo Frena. El cual aparece en Nueva York y arman una mini protesta. Fíjense nada más. Yo creo que también les debería dar vergüenza a estos de Frena. Les voy a enseñar aquí las imágenes, amigos. Vean nada más el meme. ¿De qué me estaba riendo de la marcha anti-AMLO en Nueva York? ¡Oh, sí! Tres personitas ahí con sus banderas haciendo el ridículo. Qué lástima que haya mexicanos que hagan este tipo de cosas. Yo creo que si no están de acuerdo, pues lo mejor es luchar ellos desde su trinchera, cambiar el mundo. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Ir a levantar una banderita para criticar al presidente? En la vida real. ¿Qué están haciendo para cambiar al mundo? Es bien fácil criticar, es bien fácil decir el gobierno, el gobernador, la policía, todos son malos, todos son corruptos. Pero tú, ¿tú qué estás haciendo para cambiar al país? Hay que reflexionar, amigos. Yo creo que si todos cambiáramos nuestra mentalidad y todos lucháramos por un México mejor, seríamos potencia mundial. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos. No se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de Nepal. Nos vemos.